Listo. Dale Mariel. Ya estamos. Estamos. Listo. Bueno, ahí estamos. Muy buenas tardes, Argentina. Buenas noches, España. Y buenos días para aquellos que estén amaneciendo. Estamos aquí compartiendo este vivo con la señora Paula Fernández, el señor José Ramón Gamos, quien les habla Mariel Giordanino. José es neuropsicólogo infantil, especialista en armas, en audición, en TDAH y en un montón de cosas más. Centro director de los centros CADE. Lo pueden googlear, pero por sobre todas las cosas es una excelente y maravillosa persona, muy generosa. Bienvenido, José a Familias Leonas TDAH. Hola, ¿cómo estáis? Aquí por la noche ya, en España. Estoy preparando para irme de viaje mañana por la mañana. Qué lindo, qué lindo. Nosotros acá estamos acuarentados, así que no podemos ir a ninguna parte. A nosotros también, lo que pasa es que mi mujer va a trabajar ahí a Asturias y llevamos un pase VIP para poder viajar. Qué bien que haces. De circulación. De circulación, llevamos una tarjeta de circulación. Buenísimo. Bien, Ana. Bueno, José, te vamos a contar algo que tal vez no lo hayas escuchado nunca jamás en la vida. Escucha bien y sentarte tranquilo. Los síntomas del TDAH tienen muy mala fama. Mala fama, mala traducción, mala interpretación. La cuestión es que en Argentina, al menos, el sistema educativo desorge las necesidades de nuestros niños y niñas diagnosticados con TDAH. Aparte, son excluidos y segregados de las escuelas por los aspectos cognitivos y sexuales del TDAH. Y aunque te parezca morboso, son calificados por los síntomas del TDAH. Es decir, son calificados en conducta, en trabajo en equipo, en participación en clase y en un montón de cosas más. La cuestión es que nosotros, desde Familias Leonas, estamos todo el tiempo haciendo propagandas, informando, y sobre todo lo que son las funciones ejecutivas. ¿Podrías, por favor, a vos que te sale tan lindo, explicar cómo inciden las funciones ejecutivas en el área académica, social, en los alumnos? A ver si a vos te escuchan. Bueno, como el año pasado, creo que fue, me parece, que estuve allí en Argentina con la gente de Disfam, Dislesia. Y hablando con compañeros de allí de Argentina, lo que me decían, que me resultó curioso, yo no lo había pensado, claro. En Argentina tenéis mucha cultura de psicoanálisis. Sí. Y entonces hay mucha formación y mucha cultura en el ámbito de psicología, ¿no? De influencia de psicoanálisis y desde esa perspectiva directamente se niega la existencia de TDAH. O sea, que yo creo que ahí tenéis un problema vuestro, como específico de Argentina, más de la idiosincrasia, ¿no? De la línea clínica que tiene más potencia allí, donde ya te digo que se produce una negación de la evidencia en sí mismo. O sea, que no me extraña lo que estás contando, ¿no? Que coincide con lo que me contaban estas personas que me crucé en el Congreso. Lo cual ya de por sí es sorprendente, ¿no? Porque puede haber una discusión respecto al TDAH en el ámbito de los maestros o en el ámbito de los psicólogos, sin embargo, no hay discusión ninguna en el ámbito médico, ¿eh? Donde está registrado desde hace ya muchos años en los manuales de diagnóstico, tanto el americano DSM como en el CIE-10 europeo. Claro, yo creo que esto es lo primero que hay que poner en valor, es decir, desde el ámbito médico, desde la investigación científica, ¿eh? No hay ninguna duda, ninguna controversia respecto a la asistencia de este síndrome y de las repercusiones que tiene, por lo tanto está descrito, ¿eh? Tanto los subtipos como están investigadas y publicadas cuáles son las líneas más eficaces de tratamiento, ¿no? Y eso quizá hay que ponerlo en valor, ¿eh? Porque es el ámbito donde entendemos que se diagnostica, ¿no? Desde los maestros o desde los psicólogos, ¿no? ¿Qué es esto de la función ejecutiva y cómo le repercute a estos chavales? Lo primero yo creo que hay que entender, que es muy relevante, es que la función ejecutiva es las funciones del cerebro que nos permiten tomar conciencia. Así que muchas veces los padres dicen, es que no toma conciencia, es que no se da cuenta, es que no es consciente. Digo, ya, porque justamente una afectación en la función ejecutiva es una afectación en las funciones de nuestro cerebro que nos permiten esta toma de conciencia, ¿no? El Daniel Kahneman, que ha estudiado mucho cómo se produce en el cerebro las diferentes acciones, ¿no? Nos explica, él habla del piso de abajo del cerebro, que estaríamos hablando de las regiones de carácter más emocional, todo lo que llamamos el sistema límbico, ahí es donde se producen las emociones, no tenemos control sobre ellas, ¿no? Son descargas químicas que provocan sensaciones físicas. Y estas emociones lo que empuja es a la producción de pensamiento, que aunque nos parezca increíble, tampoco tenemos control sobre él. Es decir, las personas producimos pensamiento, no está muy claro ni cómo ni por qué, pero sabemos que se produce. Y este pensamiento lo que nos lleva es articular, pues, respuestas a esas emociones o a las necesidades del ambiente. Bien, pero no todas las respuestas que pondríamos en marcha se ajustan a lo que el ambiente requiere. Y aquí es donde media la función ejecutiva, ¿no? Es decir, que yo ponía, esta tarde estaba dando un posgrado en el que estábamos hablando de TH y yo decía, pues, imagínate que yo, que es algo incontrolable, ¿no? Me siento atraído por una compañera de trabajo, es decir, no estoy enamorado, pero me siento atraído por Mariel y eso no lo puedo evitar porque es una descarga neuroquímica que me provoca en una atracción física y eso es inevitable. Entonces, cuando yo me cruzo en el trabajo con Mariel, pues, de repente me pego un subidón. Y no tiene nada que ver, yo estoy enamoradísimo de mi pareja, pero es algo que está ahí, ¿no? Que hay personas que nos atraen y, como decimos en España, nos ponen. Esta emoción, ¿no? Nos va a provocar toda una emergencia de pensamientos. Y entonces, claro, imagínate lo que voy elucubrando de lo que haría contigo, ¿no? Entonces, pero claro, todos estos pensamientos, ideas de lo que a mí se me ocurre hacer contigo por esta emoción que me provocas, ¿eh? Pasa rápidamente a un nivel consciente, ¿eh? Porque si no, actuaríamos como pollo sin cabeza, ¿no? Y te diría cualquier imprudencia o emprendería una acción que a lo mejor me llevo un guantazo o no, pero me busco un lío con mi mujer y una turbulencia en mi vida que no me da pena, ¿no? Entonces, tomo conciencia de todo eso y empiezo de forma consciente a dialogar con toda esa información, lo que llamamos monitorizar. Esto es una función ejecutiva, ¿eh? La capacidad de conger la información emocional y la información de mi pensamiento y, por lo tanto, las ideas y los comportamientos que voy a poner en marcha y, de forma consciente, monitorizarlos. Y esto me permite un diálogo que hago interno. Digo, mira, no seas tonto, no te vuelvas loco, que no merece la pena, que esto es un calentón, pero que tú estás comprometido, que vaya lío que te metes, ¿no? Y esto, que lo llamamos la monitorización, lo que nos permite es visualizar el futuro, tomar conciencia de las consecuencias y, por lo tanto, soy capaz de inhibir estos planes de acción que se estaban poniendo en marcha. Claro, el problema es que muchos de los planes de acción que ponemos en marcha son muy automáticos. Es decir, que si me pica, pues lo normal es que me rasque y no tenga que pensarlo mucho, porque está ya muy aprendido que esa conducta es eficaz ante el picor. Pero si un niño está en clase y, de repente, hace el profesor un comentario que le parece injusto y, por lo tanto, como le parece injusto, le enrabieta y, por lo tanto, como la emoción es de rabia, el pensamiento, pues, a lo mejor le empuja a una acción de defenderse verbalmente y decir una barbaridad, acto seguido tienes que poner en valor y tomar conciencia de eso que quieres hacer y qué consecuencias tendría. Y, entonces, un chaval que no tiene este problema, pues, se diría, pues, cállate la boca, que no merece la pena, que encima te va a dejar castigado, que ha sacado un 4,5 y, además, no te va a ayudar en subir la nota en el examen. Entonces, el chaval, pues, sería capaz de tomar conciencia de eso, de visualizar el futuro, de que le va a catear, encima le va a castigar, de inhibirse, de frenar la acción que le pide, en ese momento, el cerebro poner en marcha, de controlar emocionalmente y, entonces, ser capaz de sujetar su emoción y no dejarse llevar por ella y, conscientemente, tomar otras decisiones. Bueno, pues, eso que es lo que hace la función ejecutiva te permite adaptarte a la demanda del ambiente. En ese momento, la demanda del ambiente es, chico, cállate la boca, no te metas en líos, que no merece la pena, que tiene la sartén por el mango. ¿Qué pasa con nuestros chicos? Pues, que tienen una dificultad para poder mantener operativo de forma eficaz esta región, que llamamos el córtex prefrontal, donde están estas funciones, ¿no? Y es una cosa muy peculiar porque lo que ocurre ahí es que la hormona dopamina no consigue mantener una entropía, es decir, una carga ajustada. ¿Y por qué digo ajustada? Porque no es solo una cuestión de que no haya suficiente carga de la hormona dopamina conectando la región, es que se produce también por el efecto contrario, es decir, por una sobrecarga. Por ejemplo, si estamos con una depre, esto va a provocar que haya una depresión en la activación de la hormona dopamina, por lo cual va a haber menos carga. Entonces, una persona con depre o que ha dormido mal o que tiene ansiedad, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues, que tiene los mismos fallos funcionales que un niño con TDA, TDAH. Va a tener peor control emocional y te llora por un anuncio de perritos y se cabrea por una chorrada porque se le ha caído un poco de leche en la alfombra. Él va a tener dificultad inhibitoria y dice cosas que luego se arrepiente. Va a tener mucho problema él a la hora de mantener la información en su memoria y se le va la pinza que decimos aquí, se le van las cosas de la cabeza, no consigue concentrarse, se organiza fatal. ¿Y por qué si no tiene TDAH? Bueno, pues, porque está con el mismo problema estacionalmente al no recibir suficiente carga de la hormona dopamina, ¿no? Pero si nos han dicho que nos ha tocado una lotería y hemos ganado una pasta a la lotería, pues, a lo mejor estás con el compañero de trabajo que no puedes ni verle la cara y según te comunica por teléfono tu pareja que os ha tocado la lotería, te das la vuelta y le plantas un beso en los morros y te bailas un tango. Claro, algo que no harías con ese personaje si tuvieras suficiente control ejecutivo, ¿no? Entonces, el problema de estos chavales es que no consiguen, en el momento que se requiere, no consiguen tener suficientemente operativo esta región. Entonces, claro, ¿qué repercusiones encontramos? Pues, a nivel de impulsividad les penaliza mucho, por ejemplo, el hecho de no revisar la información en su cabeza, no atender al detalle, precipitarse con los primeros pensamientos o ideas que les vienen y esto, en el ámbito escolar, yo pongo siempre un ejemplo, en España hay una prueba que hacemos para la comprensión lectora, que se llama el PROLEC, y ahí hay un texto que dice, los papúes del norte de Australia van desnudos, pero la pregunta que les hacemos a los chicos es de carácter inferencial, deductiva, le decimos, ¿cuál es el clima del norte de Australia? En lo que ellos han leído no hay nada que hable del clima del norte de Australia, pero cuando un chaval que no tiene este problema lee cuál es el clima del norte de Australia, lo primero que hace el cerebro según lee cuál es el clima del norte, el primer pensamiento que emerge es frío, porque en esta parte del hemisferio, en la parte europea, los climas del norte son fríos, y esto es lo que han aprendido, con lo cual, ¿qué hace el cerebro? Frío. Se excita, hombre, claro, está en un examen y se sabe la pregunta, pum, excitación. Plan de acción que dice el cerebro, contesta, porque tiene un examen y esa es la conducta que tengo que poner en marcha, pero en milisegundos se activa el córtex prefrontal y entonces tomo conciencia, tomo conciencia de lo que estoy pensando, tomo conciencia de que voy a ponerme a contestar, pero también tomo conciencia de que he leído que van desnudos. Y al tomar conciencia de esto, el cerebro dice, uy, algo no encaja, y entonces empieza a inhibir, para, para, frena la acción, no contestes, que aquí hay algo que chirría, y entonces se produciría lo que llamamos, esto que hemos dicho antes, una monitorización consciente del pensamiento, es decir, el cerebro dice, venga, vuelve atrás, revisa otra vez todos los datos, ahora con toda la información, y diría, joder, pues si van desnudos no puedo hacer calor, tendrá que hacer frío, ¿bien? Y eso es lo que llamáis reflexionar, ¿no?, que es tomar conciencia de toda la información y revisarla conscientemente para asegurarme que es correcto el pensamiento y la acción, ¿no? ¿Qué pasa en los nuestros? Pues los nuestros, según leen, ¿cuál es el clima del norte? No han terminado de leer, han leído clima y norte, primer pensamiento frío, la acción que dice el cerebro, contesta que está en el examen, ellos contestan, se quedan tan a gusto, ¿y qué tal para ver el examen? Hijo, pues me ha salido de puta madre, mamá, he contestado a todo. Entonces, no han tomado conciencia en el momento de que tenían esta otra información que habían leído y que se la saben, no han tomado conciencia, por lo tanto, de que es un error contestar lo que iban a contestar y, además, no toman conciencia de cómo y cuándo se ha producido ese error. Con lo cual, tú fíjate, para ellos, qué incertidumbre cuando hacen una previsión de resultado y luego les devuelven unos resultados que no encajan con esa previsión, ¿no? Y es un problema la toma de conciencia, ¿no? Pero fijaos esta dimensión en el ámbito de lo social. Cuando mi amiga de clase me cuenta que está loca por el otro compañero y en un momento de tontería en el patio de intimidad, pues está saliendo de broma el tema de quién gusta a quién y, entonces, claro, yo me acuerdo que mi íntima amiga me ha dicho que le gusta a Juan de clase y, entonces, esto me pone, me excita un poco, me viene el pensamiento, pues a María le gusta a Juan, pero no viene, tío, cállate la boca, que esto es un secreto, que como lo cuente María se va a cabrear, entonces visualizo el futuro con María cabreada y, entonces, me inhibiría, me controlaría emocionalmente y me callaría la boca. Esto es directamente, pues a María le gusta pum. Entonces, fíjate, ese fenómeno, ¿no?, de no valorar de forma consciente la información, la repercusión que tiene esa conducta en ese momento del ambiente y tal, pues les penaliza mucho porque, claro, María se cabrea con él y, después de cabrearse, le perdona porque le quiere mucho y, entonces, le perdona y además sabe cómo es y le dice que le ha molestado, que no le ha gustado que hiciera eso. El otro pobre se arrepiente, toma conciencia a todo lo pasado cuando María hace del óvulo frontal y le dice, pero, hombre, es que no piensas las cosas, no tienes filtro, no has pensado que me daba vergüenza y tal. Y diez días después vuelve a cagarla con María. Porque el problema es, no es que él no sea consciente de lo que le ha molestado a María hace diez días, sino que cuando diez días después vuelve a estar en una situación similar y le viene la necesidad de contarlo porque la situación invita a ello, no le viene rápidamente, tío, ¿tú te acuerdas lo que hablaste con María? Y lo que le dijiste a María, lo que María te dijo a ti. Con lo cual la vuelven a cagar otra vez. Y entonces esto a nivel social les penaliza mucho. Son Antoñita la Fantástica, que decimos aquí en España. ¿Y por qué son Antoñita la Fantástica? Pues por otra vez un fenómeno de impulsividad y de falta de control consciente. Entonces, claro, imagínate que uno de nuestros niños en un campamento de verano conoce a otro niño que monta a caballo. Y entonces a él le encanta eso y le encantaría ser el que monta a caballo. Y de repente, meses después, en un cumpleaños, él fabula y para tirarse el rollo y hacerse el estupendo delante de los otros niños, él se agrega a la experiencia de que monta a caballo. Y el tío no se da cuenta que está su hermano al lado que sabe que no monta a caballo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que están en el cumpleaños hablando y están presumiendo de quién hace qué y no sé qué. Y él busca ese protagonismo de llamar la atención y entonces pues cuenta que él es el que monta a caballo porque a aquello le encantó. Y entonces eso le pasa a cualquier niño que es fabular. Pero el otro niño dice, coño, está mi hermano que sabe que no monta a caballo. No voy a contar esto porque me van a pillar. Y dice, mi hermano, como diga algo, me va a dejar fatal. Esto lo sueltan sin medir esa repercusión, ¿no? Y entonces, claro, el fenómeno de impulsividad al final muchas veces les desacredita mucho, les penaliza mucho en procesos de aprendizaje, por lo que os decía, se precipitan, no atienden al detalle, no valoran toda la información, contestan rápidamente a lo que les viene a la cabeza. La gente dice, es que se lo quiere quitar rápido de en medio. Y va muy deprisa para quitárselo rápido e irse a jugar con la play. Digo, bueno, eso también, habrá algo de eso, pero fundamentalmente el problema es que no tienen este control inhibitorio y actúan con lo primero que les viene a la cabeza, ellos creyendo que es correcto, que esto es muy importante. Es decir, no son conscientes del error que se está produciendo en ese momento. Y por eso les penaliza. El problema de la memoria, lo que llamamos memoria de trabajo, que en realidad es una memoria ejecutiva, es una memoria que nos permite en tiempo real mantener la información que tú en ese momento necesitas. Claro, para estos chavales es tremendo porque a nivel de rutinas o de la autonomía les penaliza un montón. Es decir, mamá le dice, cariño, ¿te importa apagarme el fuego que lo deja encendido? Y le puedes decir a tu hermana que baje, que vamos a cenar ya. Y entonces el chaval va con la predisposición de apagar el fuego, pero en el pasillo se encuentra una pelota que había dejado tirada y entonces la pelota capta su atención y entonces coge la pelota y se pone a hacer el Leo Messi y a dar toques. Y cuando se quiere dar cuenta, está mamá gritándole diciendo, no hueles a quemado, pero ¿qué haces? Y entonces el pobre desgraciado en ese momento vuelve a recordar, dice, ahí va, ¿qué ha pasado? No, es que pasa de, no, el niño no quiere quemar la casa ni que le echen la bronca, sino que cuando él iba a apagar el fuego, la atención ha sido captada por la pelota. Y entonces todo lo que tiene en esa memoria consciente es lo que le está haciendo el Leo Messi, regatea no sé quién y tirará y gol. Y se le ha ido por completo lo del fuego y ya lo de la hermana ni te cuento, ¿no? Entonces, esto, claro, a nivel de autonomías en casa, pues genera mucho conflicto. Cariño, por favor, ¿te importa quitar las zapatillas de ahí que huelen fatal, tal? Un momento, mamá, que estoy en el baño. Y claro, en el baño, pues está haciendo sus cosas, haciendo el tonto con el shampoo, luego se limpia y según sale del baño, su primer input de la cabeza es que está en el Fortnite con la partida en marcha. Y entonces el pensamiento dice, vete corriendo para el Fortnite. Pero el lóbulo frontal no dice, oye, tío, tira de la cadena que ya has dejado ahí todo el regalo y acuérdate de quitar las zapatillas que te vas a quedar sin Fortnite. Y entonces él se va al Fortnite y te deja allí todo el regalo en el baño y las zapatillas en donde... Y le vuelves a repetir cuando pasas tú por el pasillo. Pero yo no te he dicho lo de las... Ay, mamá, un momento que ya voy. Claro que te ha huido. Entonces la gente dice, no, joder, si me ha huido, es que no me hace caso. Digo, sí, es verdad que en una primera instancia no te hace caso a la primera. El problema es que luego el Fortnite capta su atención y lo que está ocupando esta memoria consciente es la información de lo que él está hablando con los amigos en el Fortnite o las acciones que está haciendo y se le va al archivo. Entonces, claro, tú fíjate esto, cómo él les penaliza, porque leen un enunciado que tiene dos partes, contestan a la primera parte, que a lo mejor tardan un minuto en contestar y cuando terminan se han olvidado literalmente que había una segunda parte en el enunciado y te dejan la mitad del ejercicio sin hacer, sabiéndolo hacer muchas veces, ¿no? Es decir, muchos padres de niños con TDAH dicen, bueno, si es que es alucinante porque ha hecho los deberes conmigo, que lo he obligado yo. Y me llega una nota del profe diciendo que le ha entregado los deberes porque no los ha hecho. Tú fíjate hasta qué punto no hay esa voluntariedad, sino que el niño ha hecho los deberes y cuando ha salido de casa se ha olvidado de meter el cuaderno en la mochila de los deberes de matemáticas. ¿Por qué? Porque estaba más pendiente de llevar su equipación para el fútbol que tenía entrenamiento después. Y entonces no ha puesto la atención en lo otro ni ha sido consciente de la bronca que se va a llevar porque encima la profe de Mácer le dijo que sepas que mañana vas a salir tú a la pizarra a hacer el ejercicio. O sea, tú fíjate hasta qué nivel estamos hablando, ¿no? Y eso es otra de las cosas que les penaliza mucho, ¿no? El hecho de que esta memoria pierda la información con la que tendrían que estar trabajando porque ha sido secuestrada la atención en otro lado y la información que está activa no es la que realmente necesitarían que estuviera activa. Algo que a mí me parece muy relevante y que se habla muy poco, ¿no? Y me llama la atención porque yo llevo 22 años trabajando con este tema y sigo escuchando el discurso prioritario del tema atencional o del tema de impulsividad o del tema comportamental. Sin embargo, una de las cosas que más les penaliza de forma significativa y que les define es la dificultad que ellos tienen en perseverar. Es decir, estos peques y no tan peques, en mayores ocurre mucho, no pueden ser perseverantes y mantener la perseverancia en el tiempo. Entonces dices, ¿por qué? Pues mira, el ser humano tiene una capacidad que es exclusiva al Homo sapiens sapiens que es que somos capaces de imaginar el futuro. Esto va a ser que no lo hace ninguna otra especie animal. Entonces somos capaces de imaginar el futuro. Estamos en una barbacón haciendo un asado de estos que hacéis vosotros y yo estoy haciendo un régimen de adelgazamiento y en pleno régimen estoy en el asado con todos los criollos, el churrasco, todo allí, los olores. Claro, ¿qué pasa en mi cerebro emocional? Pues que se pone como loco. Y el productor de ideas que no tengo control sobre él empieza en las ideas siempre a favor de resolver mi problema emocional. Venga, pues te lo saltas hoy, mañana lo vuelves a empezar, no pasa nada, tal. Sin embargo, yo tengo la capacidad de visualizar el futuro, de verme allí en el futuro, que voy a conseguir perder los kilos que quiero, poder entrar en el traje de la boda, que es por lo que estoy adelgazando y tal. Y entonces, al visualizar el futuro, se produce un acontecimiento del cual es muy responsable un órgano que llamamos el núcleo acumben, donde no solo visualizo el futuro y me veo allí delgadito con el traje que me queda bien, sino que soy capaz de emocionarme, es decir, de replicar emociones asociadas a ese futuro que veo. Bueno, pues este fenómeno es el que permite que seamos perseverantes. El hecho de que yo pueda compensar mi emoción de comerme el churrasco con la emoción de pensarme metido en el traje quedándome bien, ¿no? Y eso es, ese trabajo ejecutivo es lo que me permite poder perseverar en mi acción de presente, ser capaz de sacrificarme, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa en estos niños? Pues parece ser que siendo capaces de visualizar el futuro muchas veces, la acción del núcleo acúmben es muy pobre, no consigue compensarles lo suficientemente esa imagen que ven a futuro y el beneficio que van a obtener a futuro, con lo cual todo tiene que ser inmediato para ellos. Cuanto más lejos esté ese futuro y las recompensas o las satisfacciones se alejen mucho de su presente, más complicado va a ser que ellos sean perseverantes en llegar hasta allí, ¿no? Y esto es una de las cosas que más trastornos les está generando porque al final, bueno, pues la preparación de exámenes requiere un nivel de perseverancia, el llevar al día a día el trabajo escolar requiere un nivel de perseverancia, pero las relaciones de amistades también requieren ciertos niveles de perseverancia a veces, ¿no? Y de renuncia, de sacrificio y esto les penaliza un montón desde el punto de vista pues de su autonomía, desde el punto de vista de su compromiso con cosas incluso que les gustan, ¿eh? Entonces, claro, la gente dice, bueno, pero para lo que le gusta bien que dedica horas y está allí, digo ya, pero eso no es perseverancia, es decir, si la tarea que está haciendo requiere esfuerzo, que yo no digo que no, y requiere invertir tiempo, pero la recompensa está siendo muy próxima al esfuerzo que se está realizando, es decir, el niño puede estar dos horas montando la nave espacial de Lego de Star Wars, pero cada vez que él va montando una parte y va visualizando cómo se va creando la nave, está recibiendo el feedback de satisfacción, entonces pueden estar dos horas y tres. Aquí el problema está en que cuando la acción de esfuerzo presente tiene una recompensa muy demorada en el tiempo, como puede ser preparar un examen para probarlo, para recibir la satisfacción dos semanas después que me dan las notas. Entonces, esto para ellos es tremendo, les cuesta una barbaridad y es una de las cosas con mayor repercusión y sin embargo se habla muy poco de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso para eso... Perdón, nosotros buscamos tener recompensas más cortas, más inmediatas y nos mantenemos de esa manera. Sí, hay que mantener los niveles de recompensa muy próximos a la acción y, claro, lo que pasa es que esto... Y esto, esto, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos llevar a cabo en el aula, en el colegio? Digamos, ¿qué herramientas se le puede dar al docente para poder trabajar esto que estamos hablando? Bueno, yo tengo un compañero, Chema Lazaro, que dice que hay que darles más feedback y menos por el feedback. ¿Por qué recupero esto que dice Chema? Porque para ellos es muy importante, por ejemplo, si yo tengo que hacer esta tontería de hacer 10 enunciados de matemáticas, resolver 10 problemas de estos de matemáticas estándar, tú fíjate, el nivel de recompensa que es terminar la tarea y que me dejen jugar a la play se está demorando mucho en el tiempo respecto al esfuerzo inmediato. Si yo fuera dándoles un feedback por cada ejercicio, ¿vale? Conseguiría mantener la línea de trabajo, ¿vale? Dando solo un feedback, por ejemplo. Un ejercicio positivo. Sí, bueno, teniendo cuidado porque tenemos que entender que a estos chavales les va a costar más automotivarse y por lo tanto vamos a ser más dependientes de las estrategias de motivación extrínseca que no son fáciles, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el primer nivel de la motivación extrínseca que es el nivel más pobre y el que menos recorrido tiene, sin embargo, es el que utilizamos más frecuentemente. Es decir, si apruebas te compro la bici o si haces eso te dejo una hora de play. Entonces, eso es un nivel de motivación que es el primer nivel de estrategia para generar motivación extrínseca. Tiene muy poco recorrido. Además, vas a alimentar que la demanda va a crecer. Es decir, cuando ya tengo la bici a los dos meses la bici ya deja de motivarme y quiero el monopatín y después me deja de motivar. Es muy difícil mantener esa tensión de motivación a través de este sistema y además correlaciona mucho con la mala educación en el sentido de que la vida no funciona así. El segundo nivel de motivación es la motivación a la que te arrastra el grupo de iguales. Es decir, yo puedo tener un niño que va a un campamento y él no tiene ninguna motivación, ningún interés a priori por el badminton. Pero resulta que con el grupo de niños que él ha encajado en el campamento y que está estableciendo una relación emocional y que se lleva bien están chiflados por el badminton. Pues resulta que esta sinergia motivacional del grupo es uno de los factores de motivación extrínseca ya de segundo nivel y este es muy potente. ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños TDAH? Les sacamos del grupo directamente. Es decir, los grupos van a otro ritmo, van a otras marchas. Por lo tanto, ellos salen del foco de interés de los propios grupos porque les estamos dejando de lado o al lado. Entonces, perdemos este otro nivel de motivación extrínseca que este es mucho más poderoso y mucho más potente. El tercer nivel de la motivación extrínseca que este ya es infinitamente más potente es cuando yo consigo establecer un objetivo común contigo. Entonces, cuando yo consigo establecer un objetivo común contigo, vamos a hacer una distribución de las tareas para llegar a ese objetivo. Es decir, que vamos a hacernos tú y yo un monopatín, un skate y tú te vas a encargar de la parte de tunear la tabla y yo me voy a encargar de la parte de las ruedas, el diseño y el no sé qué, no sé cuántos. Bien, este nivel de motivación es muy potente y en los CDH funciona fabulosamente bien, que es cuando yo tengo un objetivo común con otro, se reparten tareas y el hecho de que yo cumpla con mi tarea hace que el otro pueda o no cumplir el objetivo. Por eso, estos niños en dinámicas de aprendizaje por proyectos tienen resultados mucho mejor que cuando estamos en tareas muy individuales donde se van quedando descolgados del ritmo, con lo cual pierden ese factor de la motivación por el propio grupo y por el hecho de poder crecer y avanzar en lo que están haciendo, ¿no? Porque cada vez están más lejos de los objetivos. ¿Entendéis? También pasa que cuando no pueden cumplir con esto, con las tareas, todo esto, llega la frustración. Claro. Es como que se frustran, no lo quieren intentar y ¿cómo uno puede trabajar esas frustraciones? Bueno, vamos a ver, la frustración es un sentimiento como todos sabéis muy potente, ¿no? Que además puede generar ira, puede venir de las sensaciones de injusticia. Es decir, que al final la frustración es que tú tienes una expectativa sobre algo y esa expectativa o piensas que no va a llegar o piensas que no puedes llegar, ¿no? Y te frustras. Claro, estamos hablando de chavales que hacen un nivel de esfuerzo tres, cinco veces superior a cualquier otro alumno. Esto es lo que dice la investigación. Tres, cinco veces superior a cualquier otro alumno con unos resultados en función a las medidas que ponemos sobre la mesa que son las notas y este tipo de cosas con unos resultados muy por debajo de su nivel de esfuerzo. Entonces, claro, si yo tengo un nivel de esfuerzo muy superior con unos resultados y unas recompensas muy inferiores en niños con mucha dificultad para mantener el esfuerzo ante recompensas demoradas, pues tú fíjate, para ellos es un auténtico caos la situación. Además, reciben la atribución que es el pensamiento que tú les vuelcas como adulto respecto a lo que ellos son y reciben la atribución por parte del profesor aún de que son vagos y curiosamente en casa también se produce esta atribución de que son niños listos pero vagos. Digo, es curioso que en casa también se produzca porque puedo entenderlo a veces en el cole cuando ese alumno es el que no ha entregado los trabajos, cuando ese alumno es el que cuando me quiero dar cuenta no me está escuchando o está haciendo otra cosa o entreteniéndose con el de al lado y entonces puedo tener este prejuicio de que no está comprometido y de que no trabaja. Sin embargo, en casa que es donde se realiza ese esfuerzo tres, cinco veces mayor que cualquier otro alumno que además nunca es de forma autónoma con lo cual ese esfuerzo es acompañado por las madres o por profesores de apoyo y sin embargo se genera el mismo prejuicio que es el de son vagos y por qué si trabaja tres, cinco veces más que además tú lo ves o porque lo haces con él o porque subvencionas a otros para que lo hagan tienes esta imagen de que es un vago pues porque ese esfuerzo nunca es de carácter autónomo nunca es proactivo siempre es reactivo reactivo a tu bronca reactivo a tu amenaza es reactivo a que le cojas de la oreja y le pongas a hacerlo entonces es muy duro desde el punto de vista cómo no se va a frustrar si yo estoy a un chaval exponiéndole constantemente a una tarea para la cual tiene dificultad es decir que no se le da bien donde en sus niveles de esfuerzo las recompensas son muy demoradas en el tiempo y es que encima no llegan lo cual es más duro aún es decir porque si yo tuviera una experiencia donde las recompensas demoradas en el tiempo en la mayoría de los casos llego a ese nivel de recompensa pues bueno me estaría educando en la cultura del esfuerzo pero cuando es que es que es muy dime dime perdón la falta también de ese maestro que acompaña esta situación del maestro que enseña con monorosidad con amor realmente y que bueno y que sea cómplice en todo esto acá por lo menos se estigmatiza muchísimo las dificultades de nuestros niños vos fíjate que cuando son chiquititos en la primera etapa en jardín ¿no? más o menos acá es entre 3 años y 5 años ¿no? la etapa principal ahí te dicen que son malcriados consentidos la culpable mamá y papá también después cuando porque no se inhiben no tienen inhibición en ese momento después en la etapa más o menos de los 6 años hasta los 9 que entre que no hablan muy bien y tienen una hiperactividad una impulsividad bueno ahí te dicen no tiene límites e incluso te comparan con la famosa manzana del cajón que pudre viste todo el cajón la manzana podrida entonces bueno acá no alcanza mamá y papá a ser culpables sino que ya involucran a toda la familia y a toda la descendencia genética también y después cuando ya más o menos entre los 12 años que más o menos crecen que empiezan la secundaria no se pueden planificar la gestión del tiempo la organización y demás ahí ya te dicen que está perdidísimo el chico y como la familia está toda enterrada a esa altura te dicen es porque la familia nunca hizo nada o sea están todo el tiempo estimatizando realmente esta condición entonces es muy difícil que el chico más allá del apoyo que por eso existe familia león está claro por eso estamos nosotras es muy difícil que hagamos fuerza cuando tenemos un sistema que nos caractula todo el tiempo le pone rótulos cuando yo empecé con esto en España estábamos en una situación muy parecida claro porque yo lo digo muchas veces es comprenderlo para atenderlo si no lo comprendes no lo puedes atender porque tú vas a construir un prejuicio sobre qué es lo que está ocurriendo y digo prejuicio porque es un juicio que no tiene ninguna base ningún argumento que sea válido estás prejuzgando una situación cuando además es curioso esto que cuentas porque estas mismas acusaciones que son muy típicas se producen por parte de maestros que han tenido a otros hermanos de este niño que no tienen el problema y que han compartido esos papás y han compartido esa educación entonces tienen otros chicos con TDAH con otras características otras con morbilidad entonces incluso te dicen pero eso no es TDAH Sí pero por eso te digo que es un nivel de prejuicio que llega a este nivel es decir que oye tú conoces al hermano o la hermana de este chico conoces a su familia no puede ser un tema educativo cuando conoces al otro niño que no tenía estos problemas o es que de repente esta familia se ha vuelto loca con el nacimiento de este niño y ha cambiado su estilo educativo es muy peculiar que coincida siempre en la población TDAH los mismos problemas es decir cómo montas el prejuicio de que el problema es el funcionamiento familiar digo cuando el problema se define por una serie de características comunes y los niños son de su padre y de su madre de entornos culturales diferentes de entornos de oportunidades diferentes de entornos educativos diferentes con lo cual no se justificaría por un factor del ambiente siendo cierto que un mal manejo por parte del ambiente puede hacer que el TDAH vaya al nivel de máster del universo pero no es lo que provoca el problema y aquí en España lo que ha mejorado muchísimo es lo primero que se emprendió fueron campañas de sensibilización en cuanto a darlo a conocer lo que llamamos psicoeducación y yo recuerdo que dábamos cursos de formación para profesorado pero una barbaridad es decir y siempre promovidos fundamentalmente por las asociaciones es decir que hasta que esa necesidad se produjo dentro del propio escenario educativo de los profesionales se tardó mucho fueron las asociaciones de padres y madres de niños con TDAH las que promovían los congresos o promovían las formaciones para los centros educativos y de ahí ya se pasó a que los propios centros educativos empezaron a demandar este conocimiento y esto fue clave la psicoeducación porque se produjo un fenómeno del conocimiento del desconocimiento total a que la gente fuera entendiendo que era esto del TDAH y cambió mucho la mentalidad hasta el día de hoy que ya está reconocido por ley que tienen unas medidas de adaptación metodológicas reconocidas por ley que ya no hay que pelear ni tenemos que suplicar a nadie su buena voluntad sino que está reconocida por ley y estando en este estadio de la situación todavía la norma sigue siendo mucha resistencia a la implementación de las medidas que están oficialmente recogidas lo que quiero decir es que el recorrido es lento y siempre va por detrás el conocimiento que la acción es decir el conocimiento sobre el TDAH estaba y se ha tardado mucho en llevar este conocimiento al ámbito de las aulas incluso de las familias pero sobre todo de las aulas una vez que ya estaba el reconocimiento de lo que era el TDAH se tardó en establecer las medidas de obligado cumplimiento y una vez que ya se han conseguido las medidas de obligado cumplimiento se está tardando mucho en la implementación de las medidas de obligado cumplimiento los pasos van como siempre contrapeados pero son las acciones que tiene lógica que se vayan produciendo porque si no a estos niños se les estigmatiza al ser chavales que no tienen ningún rasgo sindrómico peculiar que a ti te permita romper ese prejuicio son niños inteligentes y muy profesionales para lo que les gusta y lo que les interesa y entonces esto también confunda a la gente porque si esto lo hace bien cuando él quiere no va a poder hacer esto otro digo bueno pues porque eso que está haciendo no es dependiente ni demandante de la función ejecutiva y esto otro que a ti te puede parecer similar es decir cuando le has dicho que montes el castillo con el ego que no le interesa el tema de los castillos y ese ego no le va pues no es capaz de perseverar mientras que si lo que está montando es la nave de Star Wars que le encanta Star Wars y es un friki de Star Wars es verdad que es la misma acción y que requiere de las mismas pero en una él está captado y atraído por la tarea y en el otro se tiene que obligar a mantenerse y dirigirse a la tarea y obligarse a la tarea y ahí entonces la demanda de función ejecutiva es muy alta y esto nos está provocando mucho problema Claro nosotros necesitamos un sistema que convoque en este momento el sistema educativo no es muy convocante Convocante ¿a qué te refieres? Es cuando cuando decís Convocante Y porque de repente acá lo que tenemos son muchos contenidos muchos contenidos que se trabajan con una tiranía increíble o sea en tal fecha empieza en tal fecha termina el docente es como un monólogo que da y lo tenés que aprender y sacar entonces falta constantemente lo que es el poder de razonamiento porque a través del poder de razonamiento está el pensamiento crítico el niño que te pregunta que te levanta la mano en épocas de atrás mi época por ejemplo la maestra tenía menos contenidos entonces nos entregaba una partecita y la otra la preguntábamos éramos cajitas preguntonas ahora los chicos te levantan la mano para ir al baño nada más tal vez alguno para decir que entendió o no entendió entonces me parece como que el razonamiento la comprensión yo no la veo reflejada actualmente en el sistema educativo no la veo reflejada en los contenidos si esto es una demanda porque no es una cosa del sistema argentino es una es una cosa del sistema occidental en la mayoría de los países está implementado este sistema que es un sistema productivo donde la la clave está en producir y producir los niños tienen que producir tarea los maestros tienen que producir contenido y es en lo que se basa en un proceso de producción nosotros decimos que una parte muy importante de la transformación en las escuelas es el desterrar los espacios del contenido para dejar que conquistemos los espacios del conocimiento y eso requiere de mucho menos contenido mucho más espacio para la reflexión mucho más espacio para el hacer mucho más espacio para el debate la experimentación pero claro para tener ese espacio y conquistar esos espacios hay que liberar espacios porque las horas son las que son y el tiempo es el que es entonces ¿de dónde se liberan estos espacios? pues se liberan de la tiranía del contenido que efectivamente pues es una locura porque se dan los contenidos en España igual se programan por unidades de aprendizaje que se implementan en 15 días y cuando se ha terminado la unidad de aprendizaje en esos 15 días se pasa a otra unidad de aprendizaje es decir algo totalmente incoherente porque además sabemos que aboca el fracaso en lo que es educar los niños no aprenden así y es lo que se está viendo es lo que se está viendo actualmente yo creo que yo tengo una ecuación que los profesores de matemática me van a matar bueno yo siempre digo menos contenido más información para ellos mismos y más desarrollo menos más es menos sería pero para mí es más desarrollo sí no es verdad que no se da ya a los muestros les penaliza especialmente porque el ir a esa velocidad en nuestros chavales lo que está la manera de ir a esa velocidad solo es posible desde un esquema de un modelo de programación donde el maestro vuelca mucha información y además como tiene muy poco tiempo la vuelva muy rápido sin dejar espacio bueno pero esto se está viendo esto se está viendo ahora en la cuarentena la cantidad de tareas que envían yo no sé cómo estará en España pero la cantidad de tareas que envían con fechas de entrega todo junto la educación está basada en la familia que le tenemos que explicar los temas la computadora ellos no digamos no la sienten atractivas para estudiar y tienen que hacer las videollamadas con los profesores con los compañeritos esto se está viendo reflejado en esta pandemia que a nivel mundial por lo menos estamos viviendo no sé cómo estará en España todo de la tarea virtual el fenómeno es el mismo porque al ser el mismo sistema se replican las mismas adaptaciones es decir ¿qué ha pasado en la pandemia? pues lo que ha pasado es que los profesores como han resuelto y fíjate que aquí hay niveles de desigualdad en ese sentido que nos ha llamado la atención porque tampoco pensábamos que fuera tan así la cosa pero ha habido una diferencia sustancial en el abordaje por parte de las escuelas privadas donde muchas de ellas tenían ya mucha más cultura de lo digital con el profesorado y se ha producido una calidad de producto significativamente diferente a la mayoría de las escuelas públicas donde la calidad de producto ha sido tremenda porque quitando algunos profes que han conseguido salvar la situación porque ellos sí tenían el conocimiento pero a nivel general como norma lo que se ha producido es volcar datos volcar información inundar de tareas y venga tareas y venga tareas con fecha al límite se han producido locuras como que dar tiempos límite de segundos por respuesta en los exámenes para evitar que copiaran fíjate en un niño TDAH limitar a 30 segundos la respuesta por pregunta lo que supone es decir no va a reflexionar nada no se va a enterar de lo que está leyendo estos niños que necesitan un espacio mucho mayor para poder recuperar la información para procesarla para organizarla o sea que es una auténtica locura y sí se ha producido el mismo fenómeno que en Argentina exactamente igual y bueno pues es una pena porque se podían haber hecho otras muchas cosas muy interesantes con la herramienta digital pero hemos dado muchos pasos atrás hemos perdido muchas conquistas colegios donde se estaba trabajando en cooperativo se ha dejado de trabajar en cooperativo cuando las plataformas digitales lo permiten hemos dejado de dar voz a los niños cuando estábamos recuperando y conquistando este escenario en muchos coles donde se entiende que los niños tienen que ser partícipes explicar a los otros niños llevar a cabo de forma colaborativa los proyectos de aprendizaje pues con esta situación todo eso hemos dado pasos atrás de forma espectacular hemos perdido muchas conquistas y en lo relacional hoy te estaba escuchando que estabas haciendo un vivo también con Difan el tema este de la problemática de las relaciones entre los pares que ahora son todas como virtuales y el chico mi hijo de 12 años que es hiperactivo el tema del whatsapp en un primer momento fue caótico esto de tener que esperar una respuesta que no es inmediata la mala interpretación de una frase la dicen de una forma y la interpretan del otro lo virtual tiene su complejo también bueno sí para nosotros en el ámbito de terapia ha sido un auténtico reto porque era algo que nunca teníamos sobre la mesa en las acciones terapéuticas y ahora tenemos que trabajar mucho toda la relación a través de las redes sociales con el whatsapp y con instagram sobre todo porque claro este nivel de imprudencia de no medir bien la repercusión en las acciones en las redes sociales eso queda forever and ever es decir una cagada en un patio de un cole o en un autobús escolar pues tiene un recorrido relativamente limitado y un público también relativamente limitado una cagada en instagram el recorrido es infinito porque ahí queda y el público es brutal porque se multiplica por n y en whatsapp pues efectivamente esta imprudencia por la impulsividad por perder un montón de datos del contexto entonces ya tienen ellos problemas para frenar y analizar los datos del contexto pues fíjate cuando ya de por sí el contexto no tiene un montón de datos pues incendian las situaciones con unos comentarios o con unas respuestas a la dinámica de lo que está ocurriendo y bueno pues es algo que estamos teniendo que afrontar en terapia y enseñarles a manejarse y generar estrategias con ellos lo cual no está siendo fácil porque vamos de la mano de ellos en el aprendizaje tú puedes como adulto funcionar en instagram pero te aseguro que no estás en la onda de cómo funcionan ellos igual que nosotros utilizamos el whatsapp pero no tiene nada que ver a la velocidad a la que lo utilizan ellos con qué palabras se utilizan cómo se comunican con emoticonos o sea que la herramienta es la misma pero el lenguaje el uso es totalmente diferente es una pasada entonces tenemos que ir de su mano y para ir de su mano nos tienen que validar es decir nos tienen que dejar entrar en ese espacio que para ellos es muy privativo aunque en realidad sea público pero es muy privativo porque nos deja de ser un whatsapp de ellos con sus amigos o instagram fíjate te tienen que invitar allí si quieres o no quieres entonces si es complicado y con el hospital está siendo complicado con las niñas estamos teniendo mucho problema con instagram porque se producen exposiciones que no están valorando el peso que tienen en la imagen social fíjate leía el otro día un estudio donde dicen que la principal preocupación de los adolescentes es cuál es la imagen que tiene el grupo sobre ellos es decir esta imagen social que ellos aportan sobre el grupo y dentro de eso me llamaba la atención que el grupo de mayor presión para las niñas respecto a la imagen social no son los niños son las propias niñas lo cual es tremendo y dentro de eso nos encontramos que nuestras niñas sobre todo cuando son muy impulsivas están todo el rato poniendo en juego su imagen social sin medir la repercusión y esto les penaliza especialmente porque claro luego eso que está ocurriendo en las redes sociales tiene un impacto y rebota a lo que ocurre luego en el escenario no virtual que es cuando estoy en el aula o cuando estoy con mis compis entonces es verdad que son situaciones complejas o la imprudencia de muchas niñas que se ven atraídos por personajes en las redes de los cuales no podemos tener control sobre quién está ahí detrás y nos cuesta muchísimo están haciendo muchas campanias acá sobre el ciberacoso sobre el cuidado de las redes sociales más en esta época que están como muy expuestos todos claro nuestros chavales son candidatos a sin ser muy conscientes ejercer el acoso por el tema de impulsividad tenemos chicos que fácilmente se les podría denunciar por acoso respecto a compañeras y sin embargo no hay ninguna intencionalidad respecto al acoso es una falta de manejo de la situación de ponderar bien y medir bien lo que estás diciendo o la frecuencia con la que los dices porque claro un impulsivo te puede mandar 28 whatsapp en 3 segundos insistiendo y sin haberse dado cuenta de que la otra ya le ha dicho dos veces que me dejes en paz pesado porque no ha pillado la onda y la otra pobre ha intentado ser educada y escaquearse de forma educada y este como no pilla la onda y venga y venga y venga claro muchas veces le decimos pero chico tú no te das cuenta primero que va a pensar que estás tumbado porque esto en la vida real no le podrías repetir este contenido en 3 minutos 28 veces porque no daría lugar ¿no? y luego en la vida real tú por el contexto te darías cuenta de que te están diciendo déjame en paz ya no insistas por ahí pero en este contexto digital o los audios o los audios interminables audio de 10 15 minutos que arrancan y no paran digo no cortame el audio porque nadie te va a escuchar más de un minuto son audios interminables sí pero bueno yo siempre he defendido que las peculiaridades neuro de los niños con TDAH en otros contextos tenían muy poco impacto de hecho se piensa que podían llegar a ser incluso muy funcionales sin embargo ahora la repercusión que están teniendo nuestros niños TDAH tiene mucho que ver con el contexto y el ambiente en el que se tienen que desenvolver y las demandas de ese contexto es decir pues esto que decías tú antes en mi generación tú volvías de la escuela te ibas a la calle a jugar cuando se hacía de noche te llamaban para hacer tareas que te habían mandado pegarte una ducha cenar y ver un rato la tele con tus padres y te ibas a la cama ahora estos niños tienen una carga de deberes que en mi generación era impensable con 20.000 actividades extraescolares porque como hay que ser hay que saber inglés y además tocar el violín y además ser bueno en no sé qué les tenemos locos y por el tema de conciliación pues buscamos además el tenerlos muy ocupados y en actividades muy controladas para que yo pueda hacer otras cosas y esto antes no existía entonces responder ellos a este tipo de demanda ambiental es muy duro porque nuestros chavales cuando están en la calle jugando pues sí podrían caerse de la bici más que otros o ser más imprudentes cuando jugaban a tirarse piedras pero no tenían el mismo nivel de repercusión que están teniendo ahora el la dinámica es el problema sí sin duda yo digo mucho últimamente y lo digo con conocimiento de causa por la acción terapéutica que llevamos a cabo como hagas que un niño pierda su infancia lo que vas a conseguir es que no llegue a ser ni la sombra del adulto que podría haber llegado a ser es decir que toda la construcción básica de tu carácter tu personalidad los miedos que vas a arrastrar a lo largo de tu vida las fortalezas desde el punto de vista de tu estima y tal todo eso se fragua en juventud en la adolescencia y primera juventud necesitamos el sistema educativo ponga un freno un freno urgente para que empiece esa escuela ideal ponele o esa escuela que merecemos todos y todas pero que no aparece por alguna razón no aparece pues mira la semana pasada estuvimos la semana pasada estuvimos hablando con un supervisor del distrito 12 de acá de Capital Federal y era esto de qué escuela queremos ¿no? porque si no sabemos qué escuela queremos difícilmente tengamos como un objetivo a llegar entonces volviendo a esto de qué escuela queremos cuál es la escuela ideal una escuela para todos no para algunos digamos ¿qué recomendación le podés dar? hay muchos docentes que nos están escuchando en este momento ¿qué recomendación le podés dar cuando en el aula tienen seguramente más de un nene con TDAH o una nena con TDAH? bueno vamos a ver pongo dos cosas sobre la mesa ante esta pregunta ¿vale? cuando yo empecé a trabajar con el tema innovación educativa y de ahí pasamos al tema de transformación la gente pensaba que la innovación educativa y la transformación iba a pasar por la implementación de la tecnología en las aulas y a día de hoy no hay ningún estudio que haya demostrado que hay correlación entre la tecnología y la calidad educativa con lo cual pues bueno ya sabemos que por ahí no debemos tirar ¿no? después viene el boom de las metodologías y entonces está todo el mundo obsesionado con que la calidad educativa va a estar relacionada con las metodologías cooperativo proyectos flip classroom bueno pues sabemos que eso no es así tampoco la innovación educativa y la transformación viene por el cambio de las ideas ¿qué es lo que tú planteas? es decir lo primero que nos tenemos que plantear es sobre tenemos que cambiar el paradigma ideológico de lo que es la escuela y sobre lo que hay que educar ¿no? bien si yo me sujeto a esto lo primero que me plantearía es si yo quiero una escuela que responda a la demanda del mercado financiero si es el mercado el que genera las demandas de en qué tenemos que educar bueno es una idea sobre educación ¿no? es decir educar es transmitir conocimientos habilidades y destrezas a nuestros cachorros que les permitan aumentar las posibilidades ¿no? hacia futuro en su desenvolvimiento pero la idea que ha imperado y que ha triunfado ha estado relacionada con educar dando respuesta a las necesidades mercantiles y entonces se ha convertido en una educación utilitarista y muy mercantil donde incluso en los congresos de educación sin ningún pudor sin ningún pudor nos encontramos agentes del ámbito de empresa diciéndonos y recomendándonos sobre qué hay que formar a los chavales para que estén capacitados para lo que luego ellos van a requerir en sus empresas ¿no? yo no puedo comulgar con esta idea de base es decir que esta idea la primera que me gustaría romper yo creo en una escuela humanística es decir ¿de qué punto de vista humanística? desde el punto de vista donde el centro es el niño no es el mercado ni el beneficio financiero ni encajar en la necesidad de la producción no es decir el foco de una escuela desde el punto de vista humanista es el desarrollo integral de un niño bien esto del desarrollo integral de un niño suena como una cosa ambigua a veces difícil de dimensionar pero cuando estamos hablando del desarrollo integral de las personas ¿de qué estamos hablando? por un lado estamos hablando de que las personas tienen que adquirir un nivel cultural una cultura que les permita construir cultura a partir de ahí ¿y esto qué implica? pues oye esto implica que es importante que los niños tengan conciencia y aprendan cuáles son las ideas que a lo largo de la historia han ido resolviendo nuestros grandes problemas es decir cómo distribuir la riqueza cómo vivir en paz porque es importante que las instituciones no sean perversas y corruptas cosas relacionadas con lo que llamamos la felicidad objetiva me explico la felicidad subjetiva es que a ti te hace muy feliz comer y montar en bicicleta digo pues me alegro eso está muy bien por ti sobre todo si lo consigues hacer pero si vives en un país en guerra donde las instituciones son corruptas donde no hay progreso donde hay injusticias no vas a poder desarrollar la felicidad subjetiva entonces yo necesito que los niños en la escuela se les transmita el conocimiento de por qué hemos llegado a ciertas ideas que han permitido resolver de forma relativamente eficaz estos problemas estructurales respecto al reparto de la riqueza al respeto para conseguir vivir en paz este tipo de cosas por otro lado yo necesito una escuela donde las personas desarrollen el pensamiento crítico y por qué el pensamiento crítico porque al final el mundo cambia constantemente y donde una idea resuelve un problema en la actualidad esa actualidad cambia muta y esa misma idea queda obsoleta y ya no resuelve ese problema es decir yo no soy una persona religiosa pero sin embargo no podemos negar que las religiones han dado respuesta a muchos problemas estructurales es decir gracias a las religiones se ha legitimado el poder de los gobernantes que esto era importante para que la gente no hiciera cada uno lo que le diera la gana sino que hubiera unas normas unas leyes y que nos pudiéramos regir por estos códigos gracias a la religión se ha producido un fenómeno que es antinatural que era defender a los débiles y esto es una idea que viene de la mayoría de las religiones donde bueno aquí no va a triunfar el más fuerte el que es capaz de darte el cocotazo más gordo sino que tenemos que ser capaces de proteger a los más débiles bueno pero estas ideas que se dan desde este marco cambia el paradigma y hoy en día pues desde luego no pueden resolverse estos problemas desde las religiones porque no se sujeta ya el pensamiento crítico lo que nos permite es tener personas capaces de analizar cuál es la realidad que tienen revisar las ideas que han ido resolviendo nuestros problemas estructurales a lo largo de la historia y reactualizar estas ideas porque la mayoría no es que sean obsoletas en sí mismo es que son obsoletas en la manera de resolver el problema actual y eso es necesario el pensamiento crítico yo necesito personas chavales que desarrollen la creatividad pero no por un tema naif o relacionado con las artes que también no sino porque sabemos que la creatividad es la capacidad de resolver problemas complejos y novedosos de una manera original y esto es muy importante porque esto es la vida en realidad se van a poner sobre la mesa problemas complejos que muchos de ellos son novedosos y que si no tenemos esta capacidad de ser creativos es decir de buscar soluciones originales para resolverlos pues nos vamos a ver condenados a tener que resolver problemas novedosos con ideas antiguas la flexibilización del pensamiento claro entonces esto no se está haciendo en las escuelas y hay que dedicar más tiempo a dinámicas que han tenido el pensamiento crítico que existen y se publican acciones programadas sistematizadas que favorecen y que acompañan al desarrollo del pensamiento crítico es decir un desarrollo integral de las personas tiene que ver con su propia capacidad de socialización es decir en un mundo global no atender a que tenemos que trabajar más que nunca el que hay que aceptar las diferencias el que no hay que tener miedo ante estas diferencias el que tenemos que ser capaces de colaborar con los demás pues todo esto forma parte del desarrollo integral de una persona cuando el escenario en el que se va a encontrar es un escenario donde es fundamental el aceptar y entender y acoger pensamientos diferentes culturas diferentes porque estamos globalizados y entonces esto va a ser mucho más presente y va a estar mucho más en nuestro día a día lo contrario será una escuela que favorezca al miedo y porque es lo que tiene es decir el desconocimiento sobre las diferencias lo que nos hace es sentir miedo y sentirnos amenazados ante lo diferente y si sabemos que hay algo que paraliza el desarrollo de las sociedades en positivo esta tendencia hacia la felicidad objetiva el hecho de que hay instituciones no corruptas de que tengamos progreso de que estemos en un escenario de paz etcétera si sabemos que hay algo que puede dinamitarlo y hacer que demos pasos atrás en las conquistas que se han realizado en este sentido son los prejuicios los miedos el odio las discriminaciones no justificadas todo esto históricamente sabemos que es lo que es capaz de paralizar el desarrollo por lo tanto yo busco en un sistema educativo que cuide mucho más que los contenidos en sí mismo que sea mucho más selectivo en esos contenidos es decir qué contenido realmente nos son útiles para transmitir a los chavales las ideas que han permitido resolver los problemas estructurales con los que nos encontramos los humanos a día de hoy que son los relativos a la convivencia que son los relativos al reparto de la riqueza que son los relativos al respeto hacia el medio que nos da de vivir y que nos da de comer que es el medio ambiente es decir hay problemas estructurales que están identificados y sobre los que hay que trabajar dentro del sistema educativo y sensibilizar sobre ello voy a poner un ejemplo muy sencillo cómo es posible cómo es posible que no se trabaje en el sistema educativo la cultura de lo que implica la solidaridad a través de los impuestos cómo es posible esto es decir que la gente entienda que los impuestos es una medida solidaria para aquellas personas que tienen menos oportunidades y esto no significa dogmatizar a nadie no lo que significa es crear pensamiento crítico es decir tenemos que enseñarle a los niños los diferentes modelos que hay de reparto de la riqueza y si en paralelo desarrollamos su pensamiento crítico ellos conociendo los modelos es decir aquellas ideas que los humanos hemos llegado a desarrollar para resolver este conflicto y teniendo pensamiento crítico tendrán primero la capacidad de elegir y segundo la capacidad de crear modelos nuevos y esto es un poco lo que debiéramos abordar en la escuela por eso yo siempre digo que la transformación educativa no se basa ni en la metodología ni se basa en las tecnologías la transformación educativa se basa en la transformación de las ideas o transformamos la idea sobre qué queremos educar y por lo tanto para qué queremos enseñarles cosas a los niños y por lo tanto cómo se las vamos a enseñar o si no todo lo que hagamos tendrá un recorrido en bucle porque todo orbitará en función de las ideas que están ahora mismo yo puedo implementar metodologías nuevas de cooperativo proyectos y tal pero si sobre lo que orbita lo que hacemos con estas metodologías son las mismas ideas que es un sistema educativo basado en conseguir que las personas sean productivas y encajen en las demandas del mercado pues entonces nunca tendré una escuela que cambie su paradigma y donde ponga el foco en lo que nos decían los ilustrados que es crear un sistema educativo para las personas para que sean libres para que tengan la capacidad de decidir para que tengan la capacidad de crear ideas nuevas que resuelvan problemas nuevos y complejos y capaces de poder pensar en las ideas que ya existen y tener capacidad crítica para rectualizar estas ideas en función de las necesidades del momento y esto implica un nivel de valentía importante que es asumir pues que la participación más relevante en la transformación del sistema educativo no está ni en los políticos ni en los técnicos están los filósofos están los sociólogos acompañados de los psicólogos que saben de los procesos de desarrollo y de otras especialidades pero de donde tiene que partir la idea el cambio de la idea tiene que ser desde la sociología y la filosofía desde disciplinas que atienden al hombre desde el hombre es desde el único lugar donde podremos crear una escuela de carácter humanístico donde el foco esté en el hombre y sobre todo no en aumentar las posibilidades de las personas para que encajen en el mercado laboral y para que sean productivas en función a las reglas del mercado sino donde aumentemos las posibilidades de las personas para que sean felices para que emprendan las acciones en búsqueda de la felicidad que es la historia de la humanidad toda la historia de la humanidad se basa en resolver nuestros problemas estructurales en búsqueda de la felicidad de la felicidad subjetiva pero sobre todo cuando pensamos en las personas colaborando entre ellas lo que buscan es la felicidad objetiva la que nos permite a todos tener más posibilidades de ser felices en lo subjetivo en lo que a mí a nivel personal me hace es feliz no es posible cuando hay una guerra no es posible cuando están pasando hambre los niños no es posible cuando hay injusticias no es posible cuando las instituciones son corruptas y para eso hay que educar no para cumplir con las demandas del mercado y esto es la reflexión que hay que hacer ¿dónde está la idea de transformación educativa? porque si seguimos hablando de la implementación de método tecnología llevar el conocimiento de neurociencias a los procesos de enseñanza aprendizaje todo eso es muy interesante en responder a la pregunta del cómo llevarlo a cabo pero trabajar y centrarnos en cómo llevar a cabo algo sin tener claro el qué y el para qué es absolutamente absurdo cómo llevar a cabo la manera más eficaz posible un puente ya pero dime para qué quieres un puente no quiero un puente para conectar este pueblo con ese pueblo digo pero para qué quieres un puente si no hay un río ni hay un océano por medio ni hay un barranco que lo separe si lo que hay es una línea recta de terreno transitable para qué hostia quieres un puente si no lo necesitas tal cual bueno nosotros hablábamos no 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 nosotros estábamos hablando en esa charla anterior que habíamos tenido nuestro supervisor que nosotros queríamos nenes felices en el colegio nenes contentos nosotros nos pasa que nuestros hijos en este trayecto del sistema educativo tienen la autoestima muy baja se creen que no son capaces de poder lograr algo y estamos ahí por ahí las familias como reforzando que vos si podés vos si podés pero cuando se encuentran y se chocan contra este paradigma actual es como que volvemos para atrás todo lo trabajado en terapias en casa ¿no? entonces todas estas replantías no estamos yendo todos para el mismo lado porque si yo desde terapia que a veces van a muchísimas terapias para poder reforzar esta autoestima y después nos encontramos con una nota en el cuaderno que dice hoy se la pasó caminando todo el día no copió una tarea entonces vos decís no estamos teniendo un mismo diálogo si fíjate aquí lo que yo pongo en valor con esto es que si lo que hacemos a nivel de programación de diseño y metodológicamente dentro del sistema cuando llevamos a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje estuviera testado y viéramos en los estudios de impacto qué es lo que hay que hacer que eso es lo que tenemos que hacer pues bueno entonces yo diría pues chicas vamos a tener que buscar la manera de que los nuestros se adapten porque esto es lo que sabemos que hay que hacer y lo que sabemos que es eficaz pero fíjate dentro de este mismo modelo ¿no? de buscar la productividad de los niños en la escuela no el que aprendan o que construyan conocimiento o que desarrollen competencias sino la productividad que es lo que se busca en el maestro que produzca contenido y en los niños que produzcan tarea ¿no? lo cual tiene sentido con lo que pretendemos de ellos que sean productores yo lo que digo es primero que aún respondiendo a la idea de educación que tenemos hoy en día aún respondiendo a eso lo que dice históricamente nuestro sistema es que debemos basarnos en el desarrollo de competencias o sea que lo importante son las competencias el conocimiento las habilidades y las destrezas del hacer cuando tú tienes a los niños más de media clase sentados escuchándote dar una clase magistral ahí no estás desarrollando competencias porque las competencias se desarrollan por el hacer y por lo tanto en la carga del hacer y de las horas del hacer es donde se produce el desarrollo de la habilidad y la destreza cuando tú lo que haces es intentar que las ideas se produzcan desde la inteligencia individual me explico cállate niño y escucha no hables con el otro ¿quieres no fijarte y no copiar todo lo tuyo? dices vamos a ver históricamente sabemos que las grandes ideas no se producen desde la inteligencia individual las grandes ideas se producen desde la inteligencia colectiva donde ante un problema diferentes personas abordan desde sus conocimientos sus intuiciones su capacidad creativa la resolución de ese problema y luego ponen en red estas conclusiones a las que llegan y esa puesta en común en red es lo que da lugar a lo que llamamos la inteligencia social y el pensamiento colectivo que es de donde salen las grandes ideas que responden a los problemas resulta que cuando yo vio este mecanismo del proceso de aprendizaje en las escuelas estoy haciendo una aberración para todos es decir los niños cuando yo cuento algo me van a entender más o menos pero el hecho de entenderme no implica que hayan comprendido lo mismo porque vosotras dos me estáis entendiendo lo que yo digo pero cada una de vosotras desde vuestras experiencias previas vuestros conocimientos desde una emoción determinada que le ha provocado un comentario que yo he hecho tal habéis construido habéis personalizado eso que habéis entendido y lo habéis construido en una compra cuando vosotras después que yo desaparezca escena debatáis o habláis sobre lo que yo he dicho y lo que creéis haber entendido os va a sorprender como cosas que una ha comprendido la otra no las había pillado desde ahí o no había llegado a ese pensamiento no le había evocado eso y viceversa y esa puesta en común es lo que llamamos la construcción del conocimiento cuando los niños con TDA construyen el conocimiento escuchando a los compañeros explicándoles cosas o debatiendo con otros o en el aprender haciendo no tienen prácticamente dificultad en los procesos de aprendizaje y resulta que esto es lo mismo que hay que hacer con todos cuando un chaval o sea que este sistema educativo de estar sentados uno atrás del otro un docente hablando y 20 25 chicos estudiando no es el ideal digamos en este sistema no se puede aprender porque no hay debate no hay no hay un ida y vuelta entre los mismos chicos ya no te digo por el docente digamos las interpretaciones que hicieron cada uno una apuesta en común es una enseñanza generalizada no es una enseñanza equitativa y sobre todo que no hay una transferencia de esa información no hay una transferencia al hacer al hacer en la resolución de problemas prácticos es decir el por qué esta escuela no tiene bien diseñado los procesos y bien sistematizados aquellos procesos y bien parametrizados para la evaluación aquellos procesos relacionados con la creatividad cuando sabemos que la creatividad como os digo que no es que un niño te dibuje y sea muy imaginativo dibujando estamos hablando de la creatividad a la hora de buscar soluciones originales a problemas novedosos que eso requiere de toda una serie de operaciones y funciones muy relevantes como es el análisis de información como es el pensamiento crítico entre lo cual está la búsqueda de las fuentes de esa información y no me creo cualquier cosa sino que cosas que me parecen sensatas o que parecen comprensibles o creíbles yo con pensamiento crítico tengo la capacidad de buscar la fuente porque a lo mejor esto que parece comprensible y creíble y que además a mí se me acomoda bien porque coincide con mi creencia y entonces me es más fácil aceptarlo resulta que cuando me voy a la fuente la fuente me está diciendo que eso que suena muy bonito pero no es cierto entonces si yo voy a construir la resolución de un problema complejo tengo que tener la suficiente capacidad de pensamiento crítico para analizar la información ser crítico con la información tengo que desarrollar muy bien tareas muy relacionadas con la función ejecutiva que es la organización la planificación mi capacidad de perseverancia de establecer objetivos y elaborar estrategias para la consecución de los objetivos las competencias están muy relacionadas con la función ejecutiva los niños pueden tener una capacidad extraordinaria por ejemplo para el razonamiento verbal pero si no consiguen mantener centrada la atención en lo que están leyendo o en lo que les estás explicando esa capacidad no va a tener una buena transferencia a competencia al hacer a la habilidad a la destreza ¿por qué? porque no estaban atendiendo directamente si un niño es impulsivo y yo tengo que hacer un análisis de la información y además tengo que revisar esa información de forma consciente para testear que es correcta mi interpretación o testear que el poner en marcha una acción en base a eso que he entendido está siendo eficaz o no a la hora de resolver el problema por mucho que esos niños tuvieran la capacidad de hacer esas cosas si no tienen la capacidad de pararse reflexionar ¿qué es lo que ocurre? que cuando yo trabajo de forma colaborativa en grupo muchas de esas miserias que desde el trabajo individual me voy a ver muy penalizado desde el trabajo colectivo son otros los que hacen de función ejecutiva es decir aquí en mi casa la función ejecutiva es mi mujer ¿y eso qué implica? pues bueno ella gestiona mejor organiza mejor planifica mejor con lo cual me va dirigiendo y yo que tengo la capacidad para llevar a cabo sobre lo que ella me dirige pues bueno formamos un equipo con eficacia si yo ahora que estamos preparando para irnos tres meses y medio fuera preparando la furgoneta preparando el coche todas las cosas pues os aseguro que cuando mañana lleguemos a Asturias como haya sido yo el que haya puesto en este objetivo común la parte organizativa y los checklists sobre la mesa pues cuando mañana estemos en Asturias vamos a tirarnos de los pelos porque va a faltar la comida de los perros los pañales del enano los entonces pero cuando ella haya monitorizado todo y tal ya verás como yo ahora cuando termine con vosotras voy a cargar todas las bolsas en la furgoneta en el coche voy a cumplir eficazmente con mis capacidades con aquello y esto en el aula tiene un valor espectacular porque hace que los niños con estas dificultades no se vean descolgados de los objetivos y el progreso común de los compañeros en sus objetivos y resulta que trabajen más proyectos sí y de forma colaborativa es decir que el trabajo de forma colaborativa puede ser en un marco de proyecto pero el trabajo de forma colaborativa formamos equipos para encontrar para resolver objetivos comunes entonces mi chaval PDH a lo mejor es una bestia parda en la búsqueda de vídeos en YouTube sobre un contenido o una información que nos interesa pero a lo mejor es un puñetero desastre a la hora de seleccionar sobre qué hay que buscar la información y sin embargo tengo un compañero que dice mira macho tenemos que buscar la información sobre los números primos los números compuestos y tal pasan más desaparecidos los hijos claro al final es desaprovechar los recursos que tenemos que son los recursos que se utilizan a nivel social por intuición como humanos las personas no pretendemos llevar a cabo nuestros grandes objetivos de forma solitaria buscamos coaliciones buscamos gente que tiene recursos que nosotros no tenemos buscamos gente que tiene talentos que nosotros no tenemos buscamos estas sinergias para crear equipo y llegar al objetivo común esto que es por sentido común en educación obviamos esta dinámica en el proceso de aprender que es aprender de otros y con otros donde nuestros niños TDAH se ven infinitamente menos penalizados ¿por qué? uno porque se les asigna los roles para los cuales ellos son eficaces y sus fallos de función ejecutiva no tienen tanta repercusión dos porque están recibiendo un montón de modelos de esos iguales en cuanto a estrategias de organización planificación lo cual es inigualable porque donde tú como maestro tú como padre estás dando una o dos soluciones a un problema desde el punto de vista organizativo un grupo de niños pueden dar un menú de soluciones a un problema de tipo de carácter organizativo de planificación que tú sola como madre o el maestro solo como maestro va a estar mucho más limitado y resulta en ese esta estrategia organizativa que tú le estás dando y la has llevado a un curso de técnicas de estudio donde hay una estrategia de planificación y tal sí que esa está muy bien pero resulta que con el tuyo y sus fallos de función ejecutiva esa no casa bien me explico de otra manera el si yo quiero no beber cerveza durante la semana porque me he propuesto perder kilos y entonces beber cerveza me penaliza hay estrategias miles para hacer esto mi mujer con simplemente decirse a sí misma que no va a catar la cerveza hasta el sábado ya ha cumplido ya lleva a cabo una estrategia que para ella es eficaz ¿por qué? porque tiene la capacidad de inhibición y autocontrol suficiente para que haya cervezas en la nevera y no tocarlas hasta el sábado entonces ella coge y me dice a mí cariño pero esto es muy sencillo con decidir que no digo no, no es que eso para mí no es tan sencillo porque yo tengo este problema de inhibición y de regulación y entonces este autoengaño que yo me hago a mí mismo de venga pues no pasa nada que hoy vengo agotado que me la he ganado venga mañana no bebo no sé qué no sé cuántos la cerveza es diurética la cerveza hace bien claro bueno me busco cualquier es culpa que se me acomode o vengo mosqueado y entonces como vengo mosqueado pues me lo he ganado a tomar por culo el régimen de cerveza mil razones siempre secuestrando y sin embargo yo para hacer lo mismo la única solución que he encontrado es no comprar cerveza esta estrategia para mí es eficaz y acompaña a mi peculiaridad mientras que mi mujer no la necesita pero es que la estrategia de mi mujer no es la estrategia única es eficaz con ella entonces si yo me encuentro en que estoy en un grupo donde emerge mucho más paleta de opciones es más fácil que estos niños se encuentren aquella que se les acomoda mejor pero eso que ocurre a nivel general en una organización de empresa en una estructura familiar cuando los niños van a un campamento y se proponen tareas de retos que tienen que hacer conjuntamente y vemos que es exitoso y que es por tendencia natural a la hora de resolver problemas y de aprender en la escuela no solamente lo obviamos sino que lo eliminamos conscientemente tal cual hay que empezar a potenciar a potenciar las habilidades digamos en qué se destaca y potenciarlo dentro de un grupo darle esa potencialidad en lo que se está destacando por ejemplo uno es en la organización otro es en la buscada de la información otro es en la recolección no sé de imágenes otro es en la redacción dando a cada uno el rol que más le beneficia para un objetivo común ¿no? Sí el sistema educativo nuestro ataca enseguida los puntos débiles entonces es un derrotero si empezás a trabajar un punto fuerte lo subís bien a ese chico los puntos más complicados tienen otro pantal Sí es verdad que desde el punto de vista educativo yo necesito fortalecer los puntos débiles pero sobre todo favorecer los puntos fuertes pero sobre todo fortalecer los débiles porque si no generaría desarrollos no compensados no integrales ¿por qué digo esto? porque si bien es cierto que cuando yo estoy trabajando en una dinámica de colaboración en la construcción del conocimiento o en el desarrollo de una habilidad o una competencia yo puedo asumir papeles dentro de esa colaboración donde soy más eficaz también es cierto que yo tengo que ir mejorando en aquellos otros roles que suponen papeles donde tengo más dificultad pero para ser exitoso en esto tengo que haber generado primero un menú de modelos diferentes donde el sistema educativo lo que presenta son menús únicos uniformados y no da una paleta de menús mientras que cuando se trabaja de forma colaborativa con los chavales ellos mismos sacan los menús y luego por otro lado el que yo pueda trabajar de forma colaborativa en que otro chaval me acompañe en la adquisición de esa destreza es decir que esté supervisado y monitorizado a mí me gusta cómo organizaste tú el otro día el trabajo este y esto que hiciste con el ordenador o lo que hiciste en el mapa ese conceptual tal tal me enseñas la sensibilidad y la paciencia de nuestros chicos cuando es otro el que les enseña no tiene nada que ver a cuando lo hace el adulto y esto no es una peculiaridad exclusiva del TDAH es que sabemos que cuando los niños explican a los otros niños los dispositivos básicos de aprendizaje motivación atención y memoria se activan a niveles funcionales que no puede igualar un adulto no sabemos por qué es hay quien habla de las neuronas espejo a mí me parece muy criticable porque no tenemos ni puta idea de neuronas espejo a mí me da un poco igual eso es decir a mí me interesa que el fenómeno funcional de que los dispositivos atencionales las memorias y la motivación se disparen cuando un igual está enseñando a otro igual a otro niño eso es lo que a mí me interesa no me interesa tanto eso dejémoslo a quien lo investiga a quien lo estudia y quien quiere tirar de ese hilo a mí como docente me interesa y por lo tanto aprovecharlo a la hora de gestionar el aprendizaje con los chicos y esto a los niños TDAH nos viene de hecho las experiencias de trabajar por pares o el niño tutor es espectacular pero llamaría la atención cuando tú responsabilizas a un niño TDAH de tareas que son dependientes de la función ejecutiva que si es para el mismo no supervisaría me explico si todo niño TDAH le dices le cambias el rol y le dices tú eres el encargado de los deberes y de apuntar los deberes y las tareas de Juan ya veríais las pocas veces que ese niño deja de hacer eso bien buscará recursos a lo mejor no se ha enterado cuando se lo ha dicho el profe y se buscará las cosquillas de los recreos buscando a quien le da esa información porque cuando termine el día le tiene que dar a Juan su historia y os sorprenderá cómo funciona ¿por qué? no lo hacen para ellos mismos porque no es lo mismo el nivel de motivación porque aquí estoy poniendo un objetivo común recordáis un objetivo común donde tú tienes un rol un rol de funciones asignado para llegar a ese objetivo común Juan se encarga de apuntar las cosas en tu agenda que quede registrado lo que hay que hacer de deberes de tareas de no sé qué no sé cuántos y tú te encargas de la de Juan con lo cual nuestro TDAH va a tenerlo todo bien porque lo hace Juan que no es TDAH y Juan lo va a tener todo bien porque el factor de motivación de nuestro TDAH y la vergüenza torera y toda una serie de cosas van a hacer que esté infinitamente más pendiente y que sea mucho más cuidadoso que si fuera para el mismo donde va a suplir factores de alteración ejecutiva por factores de motivación es decir va a suplir esas dificultades ejecutivas porque va a aumentar el nivel de motivación por eso veis que cuando nuestros niños están más motivados de repente la repercusión por su afectación ejecutiva disminuye esta balanza funciona siempre así con ellos mayor nivel de motivación con un profe porque les tiene enamorados le cae de puta madre tal tal ese niño boom menos afectación ejecutiva en su aprendizaje cuanto menos compensado está eso porque no conecta con el profe porque tal tal la afectación ejecutiva se dispara y en relación a que está eso a que ese profe no le genera alerta y no le genera motivación entonces bueno pues resulta que todo esto que en ellos les favorece son dinámicas en procesos de enseñanza y aprendizaje que son eficaces con el total del alumnado entonces por eso les digo que a mí lo que me llama la atención es eso es decir que las cosas que debiéramos hacer desde el punto de vista más metodológico la transmisión de información no hacerla en clase magistral sino en videotutoriales con visual thinking con todo este tipo de cosas en tiempos muy cortos esto sabemos porque está muy estudiado que es lo eficaz en la fase de transmisión de información píldoras cortas con la mayor carga posible en multisensorial es decir en contextos audiovisuales para aportar mucha más en multisensorialidad aparte del lenguaje y de las explicaciones orales testeo rápido de lo que se ha entendido puesta en común para que se construya el conocimiento de forma colectiva con lo que todos han entendido y lo que han comprendido cada uno a nivel particular y a medida que voy testeando que se va construyendo el conocimiento otra píldora rápida de información otra vez la dinámica de ponerlo en común otra vez y de esa manera voy construyendo no se me queda nadie atrás y cuando veo que alguien se me queda atrás voy a una velocidad suficiente para poder dar el paso para atrás y reajustarlo ¿y cómo se da el paso para atrás? pues este chico que lo ha entendido perfectamente que además ha sido brillante en su exposición de lo que ha comprendido y los ejemplos que ha puesto que han permitido a otros niños entenderlo me coge a mi chaval se sienta con él y le dedica ese tiempo ¿por qué? porque se produce el factor de motivación del trabajo por pares es decir toda una serie de preceptos que son conocidos y que están estudiados que mejoran la eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y resulta que nuestra población lo que hace es que normaliza su proceso de aprendizaje que no les excluye y que permite que los ritmos sean sensatos para todos y el desarrollo de competencias sea más igualitario es decir no pretendemos que todos los niños aprendan lo mismo a la misma velocidad ni mucho menos que desarrollen el mismo nivel competencial en todas las áreas lo que pretendemos es que haya un ritmo sensato en el que todos puedan viajar y resulta que nuestro TDAH en este área en esta materia en este momento está desarrollando una competencia espectacular porque él ya dibujaba de la hostia y tiene una capacidad de análisis visual brutal y es el que mejor hace los visual thinking y según están los compañeros explicando lo que han entendido del video tutorial él va haciendo en tiempo real un visual thinking de la información pues cojonudo no pretendo que el resto de niños sean capaces de hacer ese nivel de visual thinking adquieran esa competencia no lo pretendo no me es necesario desarrollarán otros recursos pero si me es necesario importante que lleguen a un nivel de progresión con la ejecución de visual thinking que sabemos que es una herramienta espectacular en proceso de aprendizaje en síntesis de información en metacognición y en conceptualización no existe el visual thinking en las aulas de hecho los maestros no tienen ni claro lo que es el visual thinking entonces bueno es un poco es un poco esto es decir cambiemos por un lado cuál es el paradigma ideológico de lo que es educar y por lo tanto si cambiamos la idea de sobre qué tenemos que educar y qué pretendemos automáticamente cambiará la escuela hagamos caso a todo lo que hoy sabemos de cómo funciona el cerebro de forma natural en el aprendizaje para acomodar nuestros procesos y nuestra selección metodológica y nuestro diseño a favorecer ese aprendizaje en lugar de dinamitarlo o dificultarlo entendamos que el objetivo no son los contenidos sino que es la conquista de los espacios para la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias y esto implica ir mucho más despacio el aprendizaje hasta los 12 años es cocción a fuego lenta hay que poner en práctica lo que se está entendiendo en contextos diferentes porque en este contexto a mí no me está quedando claro los conceptos de multiplicación división y sin embargo en este otro contexto que estoy muy implicado muy motivado que me interesa mucho se produce una aceleración un disparador para que yo consolide los conceptos de multiplicación y división claro y generar contextos de oportunidad donde al que ya lo tiene el reforzarlo siempre le viene bien y al que le está costando pillar o desarrollar la competencia el ampliar el menú de contextos donde yo pongo en juego un aprendizaje es decir que sumar y restar lo puedo poner en juego jugando a juegos de carta simulando un mercadillo en mi aula y haciendo 20.000 tareas donde se requiera la suma y la resta para resolver el problema que se plantea a lo mejor desde estar comprando y vendiendo en un mercadillo en el aula a un niño pues le interesa tres pimientos y no le ha motivado especialmente la actividad y sin embargo es súper competitivo jugando a las cartas y en el juego de la escoba pues el tío desarrolla la suma y la resta por necesidad a saco tal cual y sin embargo pues el que lo ha hecho muy bien en el compra-venta porque necesitaba una experiencia más inmersiva y tal sin embargo tiene más dificultad a nivel conceptual y el juego de la escoba le es mucho menos potente como experiencia del hacer para consolidar suma y resta por eso las personas cuando desarrollamos competencias no las desarrollamos en una tarea única siempre la misma tarea de hecho una de las críticas que hay a los brain training a todos estos programas de entrenamiento y estimulación de las competencias intelectuales a través de programas digitales de software una de las grandes críticas o la línea de investigación que dice que eso en realidad no tiene eficacia está relacionado con esto con que tú estás con una tarea única de un tipo de perfil de ejecución de tarea que pone en juego esa capacidad y por lo tanto el desarrollo de una competencia X ¿vale? cálculo mental pero resulta que cuando sacas esa capacidad de ese tipo de tarea de ese tipo de tarea esa competencia no se ha visto mejorada en sí misma porque no tiene el mismo nivel de eficacia en este otro tipo de tarea por eso es tan importante cuando queremos asegurarnos que estamos desarrollando competencias el que el escenario del hacer tiene que ser en contextos diferentes es decir sumar y restar porque estoy en un huerto en relación a las semillas ya no sé qué sumar y restar en relación a la compraventa en una simulación de un mercadillo sumar y restar jugando a las cartas sumar y restar haciendo un ski room ¿por qué? porque eso es lo que da sentido a ese aprendizaje los problemas reales que resuelven y entonces como a ti te motiva más este problema que este otro desde aquí lo aprendes y desde aquí te está costando más aprenderlo por eso aprender en el en el concepto más estricto de la palabra que es consolidar lo que yo entiendo comprenderlo desarrollar una habilidad una destreza recordarla y poderla utilizar cuando me es necesario es una cocción a fuego lento no puede ir marcado por unidades de aprendizaje en 15 días pasando de una a otra a la velocidad del rayo sin poder llevarlo conceptual al ámbito de la práctica y de la resolución de problemas reales y al ámbito de algo que es más importante que es que los niños sean capaces de inventarse problemas a través de los cuales poder aplicar esos conceptos que han aprendido para resolverlos porque ese ya es el sistema evaluativo por excelencia cuando tú ya eres capaz de inventarte un problema que permita poner en juego ese aprendizaje para resolver el problema que te has inventado y ya es una recompensa eso de hecho los grandes matemáticos lo que inventan son estos grandes retos matemáticos que ponen en juego todo el conocimiento adquirido para inventarse estos retos matemáticos y el gran matemático es el que consigue que se tiren años y años los frikis de las matemáticas sin resolver su problema y la recompensa que era eso de poderlo resolver y de poder llevarlo a la práctica a lo aprendido digamos la sensación de bienestar que uno logra digamos y uno lo termina incorporando desde ahí pero para eso tenemos que asumir que un sistema educativo no puede ser un sistema de producción en cadena donde lo que me permite evaluar si un niño está preparado para pasar de fase es si ha aprobado exámenes relativos a contenidos tengo que asumir que eso no va a ser así que los niños cuando terminan el proceso de un año van a tener unas competencias básicas de la comprensión lectora del razonamiento del pensamiento crítico de la capacidad de trabajar de forma colaborativa y tal van a tener unas competencias básicas y luego cada uno como individuo va a haber llegado a unos niveles diferentes ¿por qué? porque ha habido cosas que les han interesado más otras menos ha habido capacidades que ya venían de fábrica muy bien argumentadas con lo cual la velocidad y la consolidación de esa competencia ha sido mucho más rápida que el compañero y esto no nos tiene que agobiar es decir el que los niños pasen al siguiente ciclo o como lo queráis llamar con diferencias en sus capacidades en sus competencias no es relevante siempre que tengamos claro los niveles de competencia mínima y de conocimientos mínimos con los que tengamos que pasar al siguiente pantalla del juego pero al que le asuste esto que sepa que en este sistema que creéis que tenemos controlado por el tema de las asignaturas y las notas los niños pasan con niveles totalmente diferentes de lo que han aprendido y de las destrezas que han desarrollado y lo único que es homogéneo es su capacidad para responder preguntas sobre cosas que no han llegado a entender y aprender bien en un examen escrito excelente extraordinario la verdad es que nada te deja esto pensando ¿no? cómo romper un paradigma y cómo empezar a reformular otro ¿no? en forma conjunta con todos los actores interviniendo creo que es fundamental que todos los actores intervengamos en una nueva construcción yo la verdad es que en este sentido tengo que reconocer el que nos pasa un poco como en el momento del renacimiento ¿no? que no tenemos grandes líderes del pensamiento en este momento no están estas cabezas visibles ¿no? del pensamiento lo cual puede parecer algo crítico ¿no? en un momento de transición como estamos viviendo pero yo me remito al renacimiento porque fue un momento similar ¿no? donde salían del alto medievo la cosa estaba cambiando a nivel de paradigma evidentemente de forma clara no había cabezas visibles en el pensamiento ¿no? que pudieran liderar inspirar a las masas y pudieran generar un cambio en la cultura y esta gente lo que hizo fue entender que el pensamiento viene de muy atrás ¿no? entonces cogieron a los clásicos ellos en aquel momento cogieron directamente a los clásicos a Platón a toda esta gente e hicieron una cosa muy novedosa para la época que no se había hecho hasta entonces que era revisar a los clásicos desde el contexto nuevo es decir no revisaban a los clásicos desde el contexto donde los clásicos habían desarrollado las ideas ¿no? sino que aprovechando las ideas de los clásicos inspirándose en esas ideas pero revisándolas en función a la realidad que tenían ellos delante ¿no? y curiosamente lo hicieron como un programa educativo esto es muy curioso porque ha sido uno de los grandes momentos de la transformación cultural a nivel mundial en Occidente sobre todo el renacimiento y se produjo diseñándolo como un programa pedagógico y que se dimensionó a base de redes no de forma institucional por los estados sino que era la gente haciendo cenas en casa o en pequeños núcleos donde iban transmitiendo estas ideas y a nivel de conectar estas redes se produjo ese nivel de transformación que supuso un cambio en la cultura de Occidente ¿no? tú fíjate bueno afinas en las revoluciones afinas en las revoluciones pero que es posible pero que es posible en el sentido que ideas hay es decir tienes a toda la gente del socioconstructivismo ¿no? los Piaget los Brunner los Vygotsky toda esta gente con ideas súper válidas y actualizadas ¿no? tienes psicopedagogos con ideas súper válidas y actualizadas ¿no? desde María Montessori Freire un montón de gente que tiene un montón de ideas válidas que haciendo un proceso de revisión actualizada de estas ideas para responder a un paradigma que es nuevo que es el mundo digital con sociedad globalizada y este es un paradigma nuevo que es una escuela que no estaba diseñada para este paradigma y bueno yo creo que para eso a ese nivel si hay gente capaz de hacer esta revisión y de transformar la idea de lo que tiene que ser educar hoy en día por lo tanto las instituciones que llevan a cabo esta parte de la educación más formal más programada más sistematizada y con capacidad de evaluar lo que hacemos en el proceso es decir la escuela y el sistema educativo en sí es posible ¿no? pero para ello las familias tenéis que ser capaz de demandar otro producto si no demandáis otro producto si no os movilizáis desde el punto de vista social si claro decir esto a los padres de niños con afectaciones de neurodesarrollo es decir una tontería porque sois los grupos de población de padres con mayor compromiso en el tema de transformación educativa desde el cambio de la demanda lo que demandáis es otra cosa queréis otra escuela demandáis otro producto pero claro sois un 5% para generar una transformación necesitas el 25% mínimo y como no tenemos un 25% de la población escolar con trastornos del neurodesarrollo o otro tipo de afectaciones donde cambie la cultura de esas familias en cuanto a la demanda pero en el momento que las nuevas generaciones entiendan que lo que hace la escuela y lo que educa la escuela no responde a la realidad de las necesidades de sus niños ahí va a cambiar la demanda esto ya lo estamos viendo en países que nos llevan clara ventaja donde la escuela ha cambiado porque el usuario ha pedido otra cosa y entonces daba igual lo que opinaran los estados o el usuario pedía otra cosa y demandaba otra cosa y por lo tanto esto ha obligado a que se movieran fichas y se pusiera otro producto sobre la mesa pues esto es así mientras vivamos en sociedades donde la comunidad de padres no solicita otro producto para sus hijos y siga seleccionando los coles por cercanía y proximidad al domicilio o porque es el cole donde yo fui de pequeño digo pues joder pues ese cole hace 30 años se ha renovado cero y sigue con la cartilla de rubio haciendo lectoescritura lo que quiero decir es que seguimos en esta cultura de la selección de mi entorno donde vamos a llevar a cabo la educación más formal de los chavales bajo preceptos que son poco coherentes como son pues eso la proximidad al domicilio que ha sido el cole al que yo he ido o que es de línea religiosa o que pues bueno todo eso está bien pero lo que hay que analizar es cuál es la propuesta educativa y si hay a veces te terminas que te acepta en nuestro caso que por ahí nuestros hijos son excluidos del sistema educativo y te terminas quedando con el que te dice si vení que vemos que hacemos pero bueno que sepas que te dice si vení que a ver lo que hacemos es por lo menos el que está más abierto a hacer algo es abierto al diálogo claramente tal cual nosotros acá vamos a lo único que elegimos son los colegios privados lo que es el Estado es todo sartén sí aquí pasa igual la concentrada que son los colegios subvencionados por el Estado que subvencionan a los maestros bueno el concierto son instituciones que vienen del ámbito privado pero que el Estado les subvenciona les paga los maestros y otras dotaciones eso es lo que llamamos un colegio concertado estos no tienes tú la opción de poderlo elegir sino que tú lo demandas y luego tiene que ser lo que llamamos las mesas de escolarización lo que te asigne ese cole que es el mismo formato que un público o sea el único cole que tú puedes seleccionar y llevar por tu decisión propia y tal es el colegio privado siempre y cuando el colegio privado acepte el concertado y el público funcionan de la misma manera tú lo solicitas solicitas ese en concreto puedes solicitar hasta tres primera segunda tercera lección y en función a esos tres la mesa de escolarización pues ve en cuál puedes entrar y si no puedes entrar ninguno de los tres que ha solicitado porque no tiene plaza pues entonces ya te asignan normalmente pues en el que te pille mejor por domicilio o tal no por criterios bueno cuando se tiene dictamen con niños con dificultad de aprendizaje el criterio principal de la selección de colegio por las mesas de escolarización es aquellos colegios que tengan la dotación de recursos que ese niño requiere por lo tanto ya el criterio no es por cercanía del domicilio o del trabajo de los padres sino que a lo mejor el que tiene el más cerca tiene plaza libre pero no tiene las dotaciones de logopedas o de psicopedagogos o de profesores terapéuticos que va a requerir tu hijo para sus adaptaciones metodológicas o el apoyo que requiere entonces ahí que en España en eso la cosa ha mejorado infinitamente ¿no? Un placer la verdad que escucharte es un placer quiero que sepas que a muchas familias nos cambiaste la vida cuando arrancamos la mayoría con los diagnósticos de nuestros hijos y empezamos a googlear de qué de qué se trataba nos aparecían tus videos en YouTube y nos lo veíamos toda la noche a veces sin dormir y nos abriste la cabeza a un mundo diferente cuando uno está muy solo en todo esto y empezar a a verte y a escucharte y y empezar a a masticar esa información que nos iba dando nos iba psicoeducando para poder ir a pelear por por nuestros hijos y la verdad es que desde familias leonas te queremos agradecer muchísimo todo lo que hiciste porque nos me cambió a nuestros hijos gracias a vos y hemos ido con tus hemos ido con tus videos a los colegios acá por ejemplo como yo fui a los médicos con tu video a los médicos porque cambiaron el diagnóstico a mi hijo yo les puse tus videos en la mesa a los médicos si me han contado también que por ahí rulan por la universidad y tal yo en esto tengo que decir tengo que rebotar el agradecimiento porque yo no soy nada es decir entiendo mi profesión como una artesanía muy muy privada y muy intimista y jamás hubiera grabado un video para youtube jamás ni hubiera participado en redes sociales ni en nada de esto yo concibo así mi profesión muy intimista muy artesanal muy del contacto con la familia con los chavales con la realidad de verdad de carne y hueso y los videos los colgaron madres que yendo a congresos pidieron permiso para grabar y madres como lo estoy diciendo y el primero que salió además ni siquiera me comunicaron que lo estaban grabando ni pidieron permiso para grabarlo yo ni me morré ni nada me dio exactamente igual y luego con el devenir del tiempo me he ido yo estoy todo el día viajando soy como Willy Fog estoy todo el día en un tren o en un avión o lo que sea y con el devenir del tiempo ha sido tanta la gente que ha venido sin que yo les conociera absolutamente nada hacerme este agradecimiento que acabáis de hacer ahora que yo he entendido el valor que eso tenía porque yo no lo dimensionaba yo no tenía la cabeza puesto en eso en la gente que no tiene la posibilidad de directamente acceder a trabajar conmigo y con tipos como yo que como yo hay muchos por ahí y que se encuentra con una limitación a la información o con una limitación de recursos y tal y de repente esto de joder para mí fue fundamental cambió la visión la idea esto de la transformación a través de las ideas de lo que yo tenía en casa del problema que tenía mi hijo y de tal y yo no no puedo por más que agradecer pero reconociendo que esto ha sido las madres las que han grabado las cosas y las que las han colgado en YouTube entendiendo que eso que a ellas les estaba ayudando podían ayudar a otras madres nunca salió desde mi visión ni como un proceso estratégico por mi parte no se me ocurrió no me ponía cachondo ese tema ni me lo he dicho no, pero tú te das una idea de cómo ayudó y sigue ayudando a las familias y tiene que ver también creo que con esta forma de comunicar que tenés tan coloquial tan llegadera creo que que genera un cambio sí porque es que al final el lenguaje de lo científico aleja a la gente es un poco lo que pasa con el vino hemos hecho tan complicado el lenguaje del vino y la parapernalia del vino que la gente se asusta a la hora de tomar vino y ve chicos el vino te gusta o no te gusta lo estás disfrutando o no hagámoslo comprensible para acercar a la gente a las cosas y bueno el discurso así más amable a la hora de explicarlo es porque yo me dedico a explicar a padres no explicar a profesionales entonces mi objetivo fundamental es explicar a padres y a niños entonces a mí quien me interesa mi interlocutor donde quiero tener impacto y donde quiero poder cambiarle la visión de las cosas y dar otra oportunidad es en gente que no está relacionada profesionalmente con esto que no tiene un lenguaje tecnificado es decir luego en otros escenarios pues bueno puedes cambiar un poco el lenguaje e ir a otro nivel porque bueno hay un lenguaje común en ese otro nivel pero mi interés no era ese mi interés siempre ha sido el comunicar no puedo dejar este lenguaje coloquial que vos tenés como que lo tomamos como propio porque no esta forma también de poder explicarle al docente al directivo del colegio que por ahí como mamá no tenemos las herramientas como para poder explicar lo que le pasa a nivel neurológico a nuestros hijos y viendo tus videos es como que tomamos esa forma de poder explicarlo de una forma sencilla y que le llega al otro entonces la verdad que muchísimas gracias por esto el nombre y yo tengo la posibilidad de leer todos los mensajes que están llegando al vivo y no hay más que palabras de agradecimiento por todo esto y la posibilidad que nos viste de poder llegar a este vivo para nosotros es algo maravilloso nada muchas gracias muchas gracias a vosotras por la pelea por poner en el foco a los niños porque al final las mamás que estáis en estos rollos el beneficio no es para vuestros propios hijos es decir que al final el beneficio es para los que vienen por detrás y para generar una ruta un camino donde la gente no tenga que ponerse a elaborar el camino sino que esté hecho y a mí me parece muy meritorio porque esto yo que lo he vivido en la constitución de las asociaciones es tremendo la mayoría de las mamás que han creado asociaciones y tal no se han podido beneficiar sus hijos de las acciones han sido generaciones posteriores y es un acto de altruismo y generosidad que es en lo que tenemos que basar las cosas es decir yo hago lo que está bien aunque no me beneficie y que se beneficie en otro con que no haya una profesión para mí pues en una buena pregunta Paula todavía está en primaria yo ya empecé en la secundaria este año así que tengo todo un terreno para conquistar y para psicoeducar así que una buena oye no os agobiéis que estos niños van a vivir un mundo donde la adquisición de los aprendizajes y las competencias va a ser sobre la marcha es decir que va a haber un montón de profesiones para las cuales no ha habido una formación específica ni una carrera y el que tenga el talento y la capacidad de desarrollarlo in situ ese se va a llevar el gato al agua está ocurriendo ya es decir hay carreras de una demanda de la hostia como diseño de videojuegos o diseño de ropa de corte y confección y todas cosas que no había formación específica y que incluso está teniendo dificultad la NECA al organismo europeo para validar las carreras y tal porque la gente que sabe y que puede ser profesores de estas especialidades no tienen carrera universitaria y están con un pifo montado porque claro como te exigen que tengas un título y además que tengas un doctorado y dices pero tío si aquí los frikis los que saben de esto los que pueden llevar esto adelante no tienen carrera universitaria algunos vienen de la AFP y otros vienen de la autoformación así que el mundo va por esa línea no os agobiéis que por desgracia el sistema educativo no se transforma para respuesta a la realidad pero por suerte la realidad hace que las cosas caigan por su propio peso entonces va a haber profesiones para las cuales el título importa tres cojones ya te lo digo yo que las empresas tecnológicas les importan tres cojones los títulos quieren si un tío tiene la competencia no y les da igual si la ha adquirido con videotutoriales y el tío había hecho físicas pero es un crack de la programación a base de videotutoriales y de un rollo que se hace por internet y así van a ser un huevo de profesiones con lo cual no os agobie mucho que no surfeen bien la ola del sistema si hay que pasarla por debajo cada vez que viene la ola y hay que meter la cabeza pues la metemos para no ahogarnos pero no pasa nada porque no se luzcan en la ola ya vendrá la ola que ellos se monten bien y ellas un placer un placer muchísimas gracias un placer un placer un placer escucharte y tener esta posibilidad de este ida y vuelta José muchas gracias muchas gracias voy a cargar mi furgoneta voy a cargar mi furgoneta voy a las dos de la noche y me vais a tener en la furgoneta no 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 es lo que tenés que irte a la montaña tenés que ir a la montaña ya sabemos José un placer y seguís y por educándonos muchas gracias un beso enorme adiós chao 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 nos vemos chao Gracias.